Saborcito Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Sigue en el cuerpo, distecha de sus ojos Y hoy la soñé, la soñé en brazos de ojos Sigue en el origen de la cabeza Pues no quiero imaginarte, nunca ha dejado de amar No quiero imaginarte, nunca ha dejado de amar Me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Me voy a los brazos de mi vida que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Acérquense, 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 pa' acá, pa' allá Véngase, 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 véngase Ya vienen los discos Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Siempre recuerdo la tristeza de mis ojos Aquella tarde cuando el treno no pariría Me voy, me voy, me voy, me voy Miraba de regreso, mis manos ya que llueve Ahora vuelvo a buscar Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Y te reto a hacer dos camonesas A piensar fuera mejor Puro santo mochigo Y así suena Con media noche ¡Sol! 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 ¡ Me volvemos ya los brazos de María Me volvemos ya los brazos de María Esa boquita que hace tiempo era mía Esa boquita que hace tiempo era mía Siempre recuerda la fiesta de sus ojos Aquella tarde cuando el treno no pasaría En su vida, nada más de regreso Pues nadie de aquellos besos ha vuelto a buscar Esa boquita que hace tiempo era mía Me volvemos ya los brazos de María Me volvemos ya los brazos de María Esa boquita que hace tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace tiempo era mía Con ello queda hasta ahí nada más Los brazos de María y los aplausos de María